En TV, televisión en la web, noticias, deportes, farándula y toda la información en nuestro canal online. Mi nombre es Jennifer Rubí Santa Cruz Flores. Represento orgullosamente a la notaría pública del Cantón Cotacal. Me comprometo a trabajar con los sectores más vulnerables de mi querido Cantón, como son los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con capacidades especiales, porque ellos necesitan atención y amor. Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando en la Universidad Católica Administración de Empresas. Un caluroso saludo a todo el Grupo Corporativo El Norte y les invitamos al pueblo cotacacheño, a los turistas nacionales e internacionales, a que sean parte de estas fiestas de la Jora 2012, del 1 al 15 de septiembre.